La Administración Nacional de Puertos está disponiendo, y estoy autorizado a mencionarlo, por parte del señor Presidente de la ANP, el doctor Juan Curbelo, ha dispuesto a readecuar las instalaciones del Salón de Actos del puerto de Paysandú para transformarlo en estación fluvial en esta primera etapa. Porque es lo que menos requiere y lo que menos esfuerzo, digamos, económico requiere para poder instrumentarlo. En ese lugar se establecería el centro integrado donde tanto las reparticiones de aduana y migraciones de Uruguay y Argentina estarían operando en ese lugar para hacer lo que sería el check-in de la salida o del ingreso, el check-out o el check-in del ingreso y la salida de los pasajeros. Pero nosotros estamos manejando, sabiendo que el puerto de Paysandú está bajo el código PBIP, o sea que tiene acceso restringido, nosotros los embarques los vamos a realizar seguramente, muy probablemente, de la terminal de ómnibus de Paysandú. O sea, que la terminal de ómnibus de Paysandú pueda servir también como lugar de partida y también parcialmente también de llegada de una pata, digamos, de transporte colectivo que se haría dentro de la ciudad. Entonces los pasajeros abordarían un micro o un pequeño ómnibus hacia el puerto de Paysandú con todo el, digamos, todo el preembarque, ingresan al puerto de Paysandú y ahí los funcionarios, o sea, le vamos a adelantar el trabajo a los funcionarios aduaneros y inmigraciones, van a hacer la verificación y van a poder autorizar el ingreso. Eso va a ser una ventana de tiempo lo más breve posible porque queremos que este servicio de prestarse en Paysandú sea lo más ágil posible y que la gente pueda tener las mejores condiciones para viajar en el modo fluvial y necesitamos, obviamente, para que eso se concrete, dar tiempos, dar tiempos que sean realmente ventajosos a las largas esperas que teníamos tanto para ingresar como para egresar del Uruguay por el puente internacional.